Santa Tecla Fútbol Club realizó su última práctica en nuestro país y quedó listo para viajar este jueves a Estados Unidos para enfrentar a Club Deportivo Águila en el Campeón de Campeones y en la Supercopa. En medio de estos juegos los pericos permanecerán concentrados y esto servirá para que Rodolfo Góchez vaya afinando mayores detalles rumbo al inicio de la apertura 2019. En una especie de mini campamento digamos donde vamos a poder tener acceso a cancha, a gimnasio, a salones para sesiones de videoanálisis, hacer mucho trabajo grupal también en cuanto a lo psicológico y motivacional. Entonces pensando en el cierre de una pretemporada y no solamente en esos dos partidos es muy importante para nosotros poder tener todos esos recursos para hacer una pretemporada como normalmente se debería de hacer. El único jugador que estuvo al margen del entreno fue Erick Rivera por un golpe en su pie izquierdo, pero estará listo en los próximos días y Wilma Torres avanza de buena forma de su lesión. Los de las colinas han ido reforzando su idea de juego y hacer mayor la posesión de balón en sus juegos, además de ser efectivo en ataque. La idea no cambia mucho, pero sí nos está pidiendo más posesión del balón y creo que la verdad nos ha metido eso en la cabeza y eso es importante que un técnico confíe en nosotros en el manejo de balón. Creo que va a ser importante ya que ustedes se van a fijar que durante el torneo ha cambiado el equipo con la llegada del profe. Aún se está a la espera de hacer oficial el regreso de Brian Tamacas, quien ya entrena con el plantel de Santa Tecla y se busca con eso más la vuelta de Roberto Domínguez a ser más fuerte la parte baja de los pericos y solventar los errores cometidos en el torneo clausura 2019. Yo cuando llegué acá, esa es la defensa que estaba, por ahí solamente nos hace falta el tema del flaco Mancilla y el tema de Tamacas, digo de Barahona, pero de resto estamos bien cubiertos. Los que se han quedado en sus lugares están tratando de hacer las cosas al 100%, yo me siento muy tranquilo con ellos y bueno, ojalá primeramente ellos podamos recibir mucho menos goles que el torneo pasado. Para esta gira de juegos, Santa Tecla no contará con futbolistas que ascenderán de la categoría de reservas al primer equipo, además de los seleccionados sub-23 que se enfrentarán a Panamá los días 17 y 21 de julio. Con 19 jugadores, Santa Tecla Fútbol Club viajará a Estados Unidos para enfrentar el campeón de campeones y la Supercopa ante Club Deportivo Águila y de esta forma estará cerrando su pretemporada rumbo a las dos competencias de este semestre, el torneo Apertura 2019 de Primera División y la fase previa de Liga con Cacaf en la que estará enfrentando al Real Esteli de Nicaragua. Desde el complejo El Cafetalón y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio. Gracias. 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 Gracias.